Un total de 1.180 personas tramitaron su pasaporte entre sábado y domingo durante la segunda jornada descentralizada en Palmira, con lo cual esta ciudad se convirtió en la de mejor respuesta este año a las jornadas que implementó desde el inicio de su mandato la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Es la segunda vez que vamos a Palmira y de verdad que es un récord muy alto el que Palmira tenga la posibilidad de atender 1.180 formalizándose el pasaporte. Queremos agradecer al alcalde de Palmira, a todo su equipo. Así lo dio a conocer la secretaria de Seguridad del departamento, Noralba García, al destacar que junto al municipio de Tuluá, en donde se tramitaron 1.480 pasaportes el año pasado, pero duró tres días, los palmiranos respaldaron esta jornada que se hace con el propósito de acercar el gobierno a la gente. Felicita a la gobernadora y al alcalde de Palmira con la decisión de hacer esta vuelta del pasaporte aquí en Palmira. Me gustaría que se repitiera, los funcionarios fueron muy atentos, muy organizados, dieron información muy oportuna. Aquí hay gente que viene de todos los pueblos alrededor de Palmira, entonces eso sería un beneficio para los habitantes, las distancias a moverse a Cali. Los 1.180 pasaportes tramitados serán entregados en Palmira el 22 y 23 de julio, precisó la funcionaria. ¡Gracias! ¡Gracias!